Se quedó en silencio, se extinguieron las palabras No, ese breve instante en el que el cuerpo pierde el habla Donde vive el alma, donde el miedo amaina Donde el ser comprende y entiende por fin Que ha llegado a casa, casa, casa Me crecen las flores desde que vives en mí Me crecen las alas, tengo mil mañanas para ti Me crecen las flores en este bello jardín Me crecen las alas y tengo mil mañanas Se quedó en silencio y se asomó a escuchar la magia Y ese breve instante en el que el mundo desvincula la distancia Donde vive el alma, donde el miedo amaina Donde el ser comprende y entiende por fin Que ha llegado a casa, casa, casa Me crecen las flores desde que vives en mí Me crecen las alas, tengo mil mañanas para ti Me crecen las alas, tengo mil mañanas para ti Para ti, para ti, mi amor Me crecen las alas, tengo tantas cosas que decir Me crecen las flores en este bello jardín Me crecen las alas, tengo mil mañanas, tengo mil mañanas para ti Para ti, mi amor Me crecen las alas, tengo mil mañanas para ti